hola qué tal amigos qué bueno que estás aquí qué bueno que le diste click al vídeo porque yo hoy amigos como ya lo vieron en el título del vídeo nos tocó salir muy temprano ahorita aproximadamente son las 7 7 59 salimos este a las 7 40 no le quise grabar desde cuando salimos porque este ya este sería muy aburrido pues la carretera ya las conoce y todo el rollo entonces pues decidí grabar de esta parte aproximadamente llevamos 19 minutos de camino son aproximado de 25 kilómetros que ya hemos recorrido pero antes de todo si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas que activen la campanita y claro por supuesto que me dejes un comentario aquí abajito que es muy importante tu comentario ok amigos pues les sigo contando pues prácticamente no les grabé desde cuando salimos porque sería algo aburrido quizás para ustedes entonces pues ya decidí grabar desde aquí bueno pues el día de hoy amigos tenemos una ruta demasiado largas son casi dos horas y media pasadito de las dos horas y media y pues ustedes estarán preguntando y por qué qué vas a hacer o porque este hiciste esa ruta pues prácticamente esto es como una rodada pero también es parte del trabajo entonces como pueden ver pues prácticamente llevo una mochila aquí enfrente aquí encima del tanque y pues claro también me hubo con mi pareja me pidió que le ayudara a repartir estos pedidos algo que de su trabajo de ella entonces pues ya dije que sí aprovechando pues prácticamente para ver este un comentario que me hizo un parce de que si la motocicleta aguantaba este más de dos horas de recorriendo y pues prácticamente para quitarle la duda no sólo a él también a ustedes pues si tienen la duda de eso de que si aguanta tramos largos este tramo prácticamente es la primera vez que lo voy a hacer si he hecho este tramos iguales a este pero pues ahorita pues van a ser casi dos horas y media y pues prácticamente para que disfrutemos de nuevas cosas para ir viendo nuevas cosas la verdad que a mí me encanta viajar de de así a esta hora temprano porque prácticamente no se siente muy pesado el camino se siente muy ligero muy libanito me gusta bastante viajar a esta hora entonces pues amigos este adelantándome a mí me gustaría saber si usted les agradaría o si le gustaría que le trajera contenido de este tipo van a ser pequeños blogs de entrega repartiendo y cosas así o sea para que disfrutemos más que nada el contenido todos y ya nos sentamos mejor ahorita pues lo voy a dejar con unas pequeñas tomas para que disfruten del camino para que vean bien y todo el rollo vale amigos se me había pasado de decirles que vamos a mantener una velocidad constante arriba de 100 probablemente 105 110 115 hasta 120 entonces este tome en cuenta mucho eso porque este eso es muy importante también para los que tienen la duda de que si aguanta tramos largo recuerden que en una motocicleta forzada probablemente aguante menos pero es que una motocicleta que va a estable nuevamente aguanta muchísimo más entonces vamos a llevar una velocidad constante arriba de 100 kilómetros pero no pasando de los 120 quizá en algunas ocasiones si la llegamos a 120 pero vamos a ir llevando una velocidad constante entre 100 y 105 110 kilómetros kilómetros por ahora entonces pongamos en eso para los que tienen la duda vale y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y pues bueno amigos si te gustó el vídeo no olvides darle la de suscríbete a la campanita compártelo con sus amigos y claro por supuesto no olvides dejarme un comentario aquí si te gustaría que trae más contenido de este tipo claro pues ya el próximo contenido va a ser más diferente mostrando cuando hemos entregado todo ese rollo vale entonces pues dale like al vídeo y